Yo sé de una que hoy va a visitar la tumba de Lali Sol de Vila. Eulalia Sol de Vila Val nació en julio de 1933 en Barcelona. Estudió durante un tiempo filosofía y letras en su ciudad natal, pero abandonó la carrera para dedicarse a la actuación acudiendo al Teatro Universitario Español y al Instituto de Teatro. Desde joven comenzó a aparecer en escena ya que en los años 40 pudo ser vista en obras como El gran dios original de Eugene O'Neill o en Amor que vence al amor, poema dramático escrito por el sacerdote y autor gallego Antonio Rey Soto. Debutó en el cine con Duelo de pasiones en 1955, drama de Javier Seto con Silvia Morgan como protagonista. Aunque su principal medio artístico por este periodo siguió siendo el teatro, interviniendo en títulos como La Celestina del clásico Fernando de Rojas que produjo Luis Escobar, en varias obras de Miguel Miura, como Me ha adorado Juan y La extraña familia, en La cantante Calva, la conocida obra del autor del absurdo Eugene y Unesco, o en La marquesa Rosalinda de Ramón María de Vallinclán. En 1956 fijó su residencia en Madrid. En los años 60 fue apareciendo con mayor asiduidad en el cine, logrando multiplicar sus producciones a finales del decenio y convirtiéndose en una de las actrices más características de las siguientes décadas. En 1961 conoció al escritor y periodista Ibicenco Jaime Borrell, con quien tuvo a sus hijos Juan, Paula y Eugenia. Los dos primeros también se dedicaron a la interpretación. Comienzos de década, Lali participó en éxitos de taquilla como 3 de la Cruz Roja. Vamos a contar mentiras. A las órdenes de Alfonso Paso, con José Bódalo, Juanjo Menéndez y Amparo Soler Leal. Fin de semana con José Luis López Vázquez, La Revoltosa, una tal Dulcinea, Marisol rumbo a Río con Marisol, La Tía Tula de Miguel de Unamuno, junto a Aurora Bautista y Carlos Estrada. Mediados de los años 60 comenzó a aparecer en el programa de televisión Estudio 1. Algunas de las obras en las que Sol de Vila intervino en televisión fueron Romeo y Julieta, Tres sombreros de copa, Viva lo imposible. 1969 fue uno de sus años más prolíficos en el cine. Interpretó a una prostituta en su eterna y madre en la vida, con Lina Morgan. Otros títulos cinematográficos de Lali en la parte final de los años 70 son Estoy hecho un chaval con Paco Martínez Soria, la escopeta nacional de Luis García Berlanga, El Espíritu de la Colmena, dirigido por Víctor Erize. Lali falleció en Madrid el 13 de septiembre de 1979 a consecuencia de un cáncer, con tan solo 46 años de edad. Lali falleció en lago. La gente se llama la viewersa. Aleluia falsa.